Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El jueves pasado, en este canal, le hicieron una nota, en este programa, una nota a los niños del hogar del niño, los que trabajan en la boleta de estacionamiento. Y yo no sé, pero ¿será posible? ¿Será posible eso, que tengan que venir al canal a hacer una nota a los chicos del hogar del niño, pidiendo respeto y educación? Son las palabras de ellos mismos. La conductora le pidió, ¿qué le dirían? ¿Qué quieren ustedes? Respeto y educación. Es posible que en una sociedad como Salto nos neguemos a pagar o le mintamos a los chicos o cometamos ese abuso de autoridad, abuso de poder, porque juegan con que los chicos son más frágiles, porque los intimidan o les mienten. Dicen, volvemos enseguida. Y claro, todo el mundo que estacionamos salimos. Salgo enseguida. Todos los que estacionan salen. No es una respuesta. Y si voy a salir en un segundo, en un minuto, es el hogar del niño. Se están ganando sus salarios. Se están ganando, están ganando su pan. Están esos chicos aprendiendo a trabajar. Están tratando de no ser una carga. Es posible que Salto se comporte de esa manera. No todos, no todos, gracias a Dios. Pero es posible que se comporten de esa manera. Que los mismos chicos y las autoridades del hogar tengan que venir a pedir respeto y educación. Porque los desprecian, los ignoran, les mienten, les dicen una cosa, no aparecen. En fin, esos chicos están aprendiendo a trabajar, están ganando su pan, han sido criados en el hogar. Están ganando su pan de cada día. Están tratando de no ser una carga. Y trabajan con entusiasmo y con alegría cada día. Su gran trabajo, la gran ilusión. Y se topan con que por 100 pesos son insultados a veces, ignorados, los pasan por arriba. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios, la gravedad del escándalo, habla Jesús. Es interesante que lo pensemos. Porque en el estacionamiento estamos no solo pagando un lugar para estacionar, sino que estamos colaborando y tratando de que estos chicos del hogar salgan adelante, tengan un sueldo, se realicen en la vida. El trabajo es la dignidad. El trabajo los hace sentir útil. Reintegrados a la sociedad. Una sociedad que muchas veces le ha dado la espalda, que han sufrido esos chicos. Y ahora encuentran otro sufrimiento más. Han sufrido problemas familiares. Y ahora otro sufrimiento más. Por 100 pesos. Dice Jesús. Miren lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18. Del versículo 6 en adelante. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y le hundieran en el fondo del mar. Miren la imagen tremenda de Jesús. Cuidado con el escándalo de estos niños. Y lo que vimos en la pantalla el jueves pasado, es que al venir estos chicos pidiendo educación y respeto, venían escandalizados realmente. Y sufren en la calle. Y sufren hasta queriendo dejar de hacerlo. Y dice, cuídense, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños. Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. Cuiden, miren lo que dice Jesús. Y el creyente, que debe ser la mayoría de los que lo tratan así a los chicos, el creyente tiene que saber que esto es palabra de Dios y el que lo dice es Jesús. Y Jesús no va a mentir porque es la verdad. Yo soy la verdad y la vida, dice Jesús. Por lo tanto, lo que él dice, cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños. Porque les aseguro que los ángeles, los ángeles de ellos, los que lo cuidan, los que están protegiéndolo, están en presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Señor va a ver todo a través de los ojos de los ángeles. Los ángeles irán a interceder ante Dios por estos chicos maltratados en la calle por trabajar. No por andar pidiendo, por trabajar. Pero si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del mar. Hay del mundo a causa de los escándalos. Es inevitable que existan, pero hay de aquellos que los causan. Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial. No podemos reflexionar un minuto, un momento, lo que Jesús defiende a estos niños, a los que se sienten como niños, y le dice, miren la gravedad de lo que es y lo que dice Jesús. Es preferible que se aten una soga al cuello y se tiren al mar. Es preferible. El escándalo de estos pequeños, y a veces lo hacemos. Por eso, hagamos un esfuerzo, sabiendo que realmente estamos colaborando con una institución ejemplar en nuestra ciudad. Y estamos colaborando con esos niños que están saliendo adelante, tratando de salir adelante. Y tratando de salir adelante de la manera más honesta, trabajando. Porque después nos quejamos de los chicos, de los jóvenes, de los que hacen lío, de todos. Pero cuando alguien quiere hacerlo honestamente, le ponemos estas trabas. Respeto y educación vinieron a pedir. Vamos a pedirle al Señor para que los ángeles custodios de estos niños lo cuiden siempre. En la calle. Los cuiden y lo protejan de todo peligro y de todo mal. Para que los ángeles custodios estén permanentemente con ellos. Y respetémoslo, por favor. Un estacionamiento, no le mintamos más. No le digamos que vamos a salir enseguida. Sabemos que si vamos al banco, vamos a un turno de médico, si vamos a hacer un trámite en la municipio, sabemos que no vamos a tardar un minuto, que le estamos mintiendo. que la Virgen María, nuestra Madre, también proteja a estos niños. María, la Madre de Jesús. Madre de Jesús y Madre nuestra. Vamos a pedirle para que realmente podamos ser también nosotros mensajeros de la paz y la alegría. Nos vamos a encontrar, si Dios quiere, el próximo jueves. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.